Señores, la caminando, nuestra alfombra roja, le damos la bienvenida a nada más y nada menos que a William Levy. Bienvenido, William. Gracias, gracias. Habíamos hecho de todo para que vinieras a Nación y Es Bien y finalmente te tenemos acá. Y yo también he hecho de todo por tratar de estar con ustedes, finalmente estoy acá. Ah, bueno. Después de verlo todos los días en la televisión. No, 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 no. Nosotros estamos aquí, nos vemos en las novelas, en las películas, en los anuncios. En las fotos. Y ahora encima en vivo, no. No, 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 no. Les tengo a mis hijas prohibidas que te vean. No, no es cierto, no es cierto. A tus hijas y a tu esposa y a toda la familia. Así es, Adriana. Bueno, vamos a jugar con William Levy, porque tiene un pasado deportista que baja delante de él. Ah, eso no me la sabía. Es cubano, William Levy. Tú eres cubano, William, ¿no? Sí, así es. Bueno, cubano ya casi parte mexicano ya, también. Ya te hicieron mexicano, pero no te han hecho americanista, ¿no? Claro que sí, trabajó en Televisa. Tienes que decir que sí, tienes que decir que sí. Me gustan, me gustan varios, me gustan varios. Me está diciendo que los que trabajan en Televisa tienen que ir a la América. Claro, claro. Me gustan varios equipos de fútbol. ¿Pero a quién le vas en México? Me gusta la América, me gusta... Te dije. No, sí, me gusta. Las chivas, ¿no? Me gusta, no, las chivas no me gustan tanto. No quieren a los extranjeros. No quieren a los extranjeros. No, me gustan muchos, me gustan muchos. Bueno, muy bien. ¿Le gusta el béisbol? ¿Le vas a los Dodgers o a quién le vas? A los Dodgers, sí. A los Malins y los Dodgers. Correcto. Bueno, Adriana, está con nosotros William Levy porque está presentando una película muy interesante. Correcto. Más adelante en el juego van a ver de qué se trata la película. Vamos a empezar con Juego Hollywood. Juego Hollywood con William Levy. Y vamos con la primera pregunta, paletero. Mejor equipo angelino, ¿los Dodgers o los Angels? Cuidado aquí, William Levy. Bueno, los Dodgers de Los Ángeles regresan nuevamente a una postemporada siendo campeón de la división oeste de la Liga Nacional de la mano de Clayton Kershaw, su estrella en la lomita, que los ayudó a ganar 21 juegos y con un Adrián González como líder de carreras impulsadas con 100... Y el paisano de William, Carlos Will. Y así el... Ya soy el fin, perdón. Pero bueno, no es mejor equipo angelino, los Angels, que regresan a los play-offs. Por primera vez desde el 2009, habiendo alcanzado el mejor récord de las grandes ligas con solo dos victorias de haber llegado a los 100. Y no puede llegar. Y un McTrout, que bueno, está por supuesto por la puja del jugador más valioso, líder en cuadrangulares, en impulsadas, en carreras anotadas. Mejor equipo angelino, William. Dodgers o Angels, no te equivoques. ¿Yo? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah, ya! Te vas con los Dodgers. ¿Pero por qué es mejor? Me gustan más los Dodgers. Yo creo que es un equipo que a mí, desde que estoy acá, me he sentido muy identificado con ellos. Hay jugadores cubanos también, jugadores mexicanos jugando ahí también. ¿Qué verdad? Adrián González. Adrián González. Es el Puig. Dominicanos, venezolanos. Me gustan. Además, creo que tienen más chances de ganar la Serie Mundial que los angelinos. Oye, eso va a poner bueno porque Adrián hace por dónde se va a ir, Adrián, ¿no? O por dónde va a ser tú. Pero no me estés limitando. No, 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 a ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Bueno, para mí... Bueno, hablando de, sabes que en el deporte es de estar caliente. O sea, yo creo que los Dodgers están entrando en los poleos favoritos un poquito más calientes que los angelinos. Y yo me voy con algo que en series cortas, en postemporada, es vital y es el picheo. Y creo que tanto la rotación de los Dodgers como el bullpen de los Dodgers es mucho más sólido que el de los Angels. Tienen mucho ofensiva, pero no creo que tengan la respuesta en la lomita como la tienen los doyos. Los angelitos son el equipo número uno en anotar carreras. Sí, correcto. Esto se gana anotando carreras, señores. Tienen un trío, se recuperó Josh Hamilton, tienen a Pujols, tienen por supuesto a Mike Pero tienes el líder de carreras impulsadas de todas las grandes ligas. Adrián González. Estoy de acuerdo. Pero no identificamos más a los doyos por picheo y me parece que más a los angelinos por su ofensiva. Vamos a ver qué sale de eso. Lo ideal sería que jugara en la serie mundial, que puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Sería perfecto para la ciudad de Los Ángeles. Para mí. Pregúntale a los oriones de Baltimore. Yo estoy de dentro ahí. Siempre en la ciudad de Los Ángeles. Ah, muy bien. ¿Quién es de la nación? ¿Dodgers o Indians? Sí, ya estáis. Empezamos ganando. Ahí va. Muy bien, muy bien. El 75% de la nación se va con los Dodgers. Próxima, paletero. Bueno, anoche se definió el comodín de la liga americana y los Royals de Kansas City se encargaron de mantener a toda una nación expectante en el resultado del juego entre los atléticos de Oakland. El juego llegó a estas dos entradas y los Royals se convirtieron en el primer equipo en remontar un resultado yendo cuatro correras abajo y enfrentará a Los Ángeles, precisamente. Pero ¿no es más adictiva la película de William Levy, Addicted? Un drama donde la exitosa Zoe Raynard pone en riesgo a su familia y a su carrera en los negocios para tener una aventura con un talentoso pintor llamado Quentin Matthews, es decir, este caballero que tengo yo al lado. Y poco a poco va perdiendo el control de su vida y se convierte en una adicta a su amante. Ah, suena interesante, ¿eh? No, suena muy interesante. Pero, ¿hago un engaño ahí? Eh, bueno, si lo quieres ver de esa forma, sí. ¿Cómo que si lo quieres ver de esa forma así? ¿Hago un engaño? El problema es que en su cabeza ella pensaba que estaba haciendo lo que necesitaba o lo que le faltaba en su vida, sin embargo, hay muchas cosas, hay muchas situaciones en las que se ve involucrada ella que ponen en peligro a su familia, a sus hijos y a toda la gente que lo rodea. Pero no me digas, William, que vas y rompes la estabilidad familiar en esa película, no. No, no. No, no, no precisamente. No precisamente mi personaje hace eso. Ah, correcto, correcto. Es que, bueno, es dependiendo, señores, uno puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, no, depende del punto de vista. Es muy interesante, ¿eh? A ver, William. Diza, Addicted, le llamas a la película, o el nombre te suena a como a una trama muy diferente a la que tú nos cuentas, ¿no? Como que el título es diferente a lo que nos dice la película. Bueno, la película se basa en una adicción que el personaje de Zoe, que interpreta a Sharon un lío, es adicta al sexo, es adicta a una fantasía que se deja acá por ella. Entonces, imagínate, si es, si se acerca de adicto. Ah, correcto. En esa ni idea, entonces. Se puede ser también adicto al sexo, yo no sabía eso. Y es algo real. Y es algo real. Y es algo real. Todo se puede hacer adicto. Ahora. Ya me convenció, por si esa, esa, ese tipo de adicción me convenció. Ya convenciste a Faiten, eso ya es mucho que decir, ¿ok? A ver, William, comentás. Bueno, a pesar de que los play-offs están muy, muy buenos, con una adicción muy grande aparte, teniendo a los Royals, que han pasado a los play-offs, no habían ido a los últimos 29 años, pero... Correcto. William Levy. Tengo que ir yo por... Los play-offs no valen nada si no están los Yankees de Nueva York, casi todo. Hay que ir, hay que ir a ver tu película, hay que ir a ver tu película. Olvídate. No están los Yankees, ¿qué voy a ver en béisbol? Por favor. Bueno, yo no sé si me voy a dejar llevar o no por la adicción de Adicted, pero yo realmente lo que viví... Te podemos convencer a mí. Lo que viví anoche viendo el juego de los Royals. A pesar de lo largo, a pesar... Creo que fue realmente el juego de béisbol que uno quiere ver. Y si octubre va a ser así, bienvenido sea, porque es apenas el primer juego de post-temporada. Ojalá que todos tengan la misma intensidad y el mismo nivel de juego. A ver. Está bien, está bien, muy bien, muy bien. Esa es la compañía. No han visto la película, cuando ven la película se van a arrepentir. Claro, claro. Se van a cambiar. Los poleos tienen un adelanto ya, están una de ventas. Es verdad, está muy bien. Y esto es interesante. Próxima paletero. Mejor actor, LeBron James o William Levy. LeBron James es la superestrella de los Cavaliers de Cleveland, que tiene su propia compañía productora. Estará participando en un programa de televisión para niños el próximo 26 de octubre, en donde tendrá que mostrar sus habilidades fuera de la duela. Pero, ¿no es mejor actor William Levy? El actor cubano-americano se hizo famoso por sus actuaciones en telenovelas... Cubano-mexicano, por favor. ...en el mercado tan exigente como el mexicano. Y ahora busca desarrollarse en las industrias más competitivas del séptimo arte Hollywood. Y Addicted ya sería su segunda película que estrenará en este 2014, porque ya has grabado unas cuantas. Ah, sí, ya. Hemos hecho cinco, ya hemos formado cinco. Pero bueno, apenas va a salir la segunda. Va a salir la segunda. Bueno, cuéntame, para ti, ¿quién es mejor actor, LeBron James o William Levy? Pero LeBron James es actor. ¿Va a ser actor, David? Ah, muy bien. ¿No escuchaste lo que dije? No, no escuché. Mira, si LeBron James no se hubiera ido de Miami, yo lo hubiera elegido de Miami. ¡Ay, tiene su corazoncito hit! No, ¿sabes qué, en verdad? ¿Sabes qué, en verdad? Yo, aparte que LeBron abandonó primero Cleveland, fue para Miami y ahora hizo algo que a mí, la verdad, para mí es algo muy importante. Una persona cuando se va de casa y decide, después de un buen tiempo, regresar a casa, para mí eso es muy importante. Yo voy a elegir a LeBron. Ah, mira. A pesar de tu trayectoria. Pero no hemos visto una faceta de actor de LeBron James. ¿Hemos visto una faceta de actor? Creo que me gustó eso que regresó a casa. Bueno, es un primer actor en el básquetbol, la historia contemporánea en el básquetbol. A mí, en lo personal, no me gusta como jugador de básquetbol. Me parece que es un gran atleta, un gran atleta que logra números, logra ser preponderante sobre el resto de los rivales. Entonces, marca diferencia en el NBA, pero yo prefiero un jugador como Kobe Bryant, prefiero un jugador como Michael Jordan, prefiero esa clase de jugadores, no LeBron James. Por eso... Ya vas con William. Espero que no vayan a ser malpensados con esto, ¿eh? No, 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 no. Deja que la gente quise lo que quiera, Paytelson. No, 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 yo tengo 46, ya no puedo dar la vuelta, ¿eh? Mejor actor. Uy, esta está complicada, LeBron James. Bueno, yo me voy a ir con la visita también, porque me parece que William Levy como... Es difícil, es difícil, y yo sé lo que significa, no sé lo que significa actuar, obviamente, pero sé lo que puede significar llegar a un país y no tener, y no hablar perfecto inglés. Y es bien complicado para muchos actores entrar en el mercado de Hollywood, en la industria de Hollywood, y tener que luchar y lidiar con esa parte del idioma, que es complicado, porque uno siempre, por supuesto, va a tener acento, hablando inglés o no, porque uno no se crió en este país, no nació en este país. Somos latinos, y me parece que pone el nombre de los latinos muy en alto, William Levy, con su carrera en Hollywood. A ver, a ver, vamos a ver. ¿Qué dice la noción? ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué ganar LeBron es! Muy bien, muy bien. Ya ganar LeBron es un logro. Está LeBron. Bueno, vamos a tener algo más con William Levy un poquito más adelante, una gran sorpresa para todo nuestro público. No se vayan, vamos a hacer una pequeña pausa de Nación y Espina. Adriana, ¿con qué continuamos? Bueno, no sé si es para todo público, pero sí para las mujeres, porque hay un poquito de ojo por ahí, comparando a William Levy con deportistas famos, somos dos en los rankings de impacto. ¡Ay, Dios mío! Muy bien. ¡Eso está de impacto! Ahorita vengo, ¿eh? Ahorita vengo, ahorita vengo. Bueno, Fighterson me dejó sola, y ya van a ver por qué me dejó sola Fighterson. Y es que precisamente vamos a tener un ranking de impacto muy especial. Yo les había dicho a todas ustedes, señoritas, que están viendo Nación y Espina, que iban a tener un taquito de ojo, y lo prometido es deuda. Voy a estar aquí al lado de William Levy, vamos a estar viendo fotos de William Levy, comparado con algunos deportistas que también tienen como vida y cuerpos de actores de Hollywood. Los rankings de impacto llegan con Toyota. Precisamente, William, es esta. Dios mío, William Levy en la playa, y al lado tenemos nada más y nada menos que a David Beckham, que también tiene porte de actor y de estrella, también en la playa. Cuéntanos esta foto. ¿Hace cuánto tiempo te la tomaste? Eso fue hace siete años en la novela de Acorralada, en Miami. ¿Siete años? ¿Estabas empezando tu carrera ahí? Estaba empezando mi carrera ahí. Pero, ¿y cuántos abdominales haces diario para poder tener ese abdomen? Eso fue la luz del sol que me estaba dando. ¡Ay! ¡Es modesto, por Dios! Levy, ah, bueno. ¿En la piscina? Cuéntanos, ¿eso es una piscina o es el mar? Eso es la piscina, una piscina. Es una alberca, como dicen en México. Y al señor, el mejor cuerpo de las albercas o de las piscinas, Michael Phelps. Así que, ustedes dirán, ¿quién se lleva? Ah, este, Faison, no te veo muy concentrado en el ranking de hoy. Estoy viendo las fotos, estoy viendo las fotos. Bueno, está Michael Phelps con un abdomen y un cuerpo. Aprovecha, Adrián, aprovecha. Imagina que... Nadador. Eso fue cuando era un poquito más joven. ¿Eras un poquito más joven? Ah, bueno. Dios mío, qué pecado. Vamos al número dos. Y esto se está poniendo color de hormigas, señores. En jeans. En jeans. Nuevamente, mostrando sus músculos. Y miren nada más y nada menos a Rafael Nadal. Un cuerpo digno de ser, ¿cierto? Es que son todos deportistas, los deportistas todos se ven bien, hacen ejercicio todos los días. Están acabando con mi carrera aquí ahora mismo. Pero ven acá, es difícil. Es difícil mantener un cuerpo así, así. Pues hay que ir al gimnasio, hay que ir a hacer ejercicio. Y comer mucho arroz, frijoles. ¿Arroz, frijoles? Y mucha carne. Nada, no. Y mucha carne. Ah, bueno, y mucha carne. Aquí tenemos una... ¿Cuántos tenéis aquí? ¿15? Ahí tenía 21 años. ¡21 años! Y tenemos nada más y nada menos. No podía faltar en este ranking el señor Cristiano Ronaldo. Obviamente, mostrando sus dotes como deportista. Y mostrando también su línea de ropa interior. Ay, Dios. ¿Tienes línea de ropa interior para hacer competencia con Cristiano? No, no, no. No he pensado. Además, no puedo competir con ese hombre tampoco. ¿No? Es imposible. Qué modesto, señor. Bueno, señores, este fue el ranking de Impacto. Este día miércoles. Ya no sé ni qué día es hoy, porque estoy como un poco nerviosa. Con Willis Levy. Oye, Naciones Unidas, bien. Mira, 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 mira. El lampabón de Monterrey. Bueno, Willis, te queremos agradecer. ¡Bravo! Un brilloso, muy buen actor, un hombre que además, este, es un orgullo para los hispanos en este país, en Estados Unidos, ha hecho una gran carrera. Sigue así, Willis, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a ustedes. Es tu casa, Naciones Unidas. Gracias por haber venido. Ya lo seguiré viendo todas las noches allá para ver las noticias de deportes. Muchas gracias. William Levy en Naciones Unidas. Bien, nos vamos ya, Adriana, gracias, buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Que descanse. Gracias.